Hola amigos en esta ocasión este video es algo diferente ya que vamos a regalar 100 semitas de carne al pastor este video es dedicado a todos mis suscriptores yo sé que es un canal pequeño pero poco a poco le estamos echando ganas para mejorar así que quiero agradecerles de esta manera mi manera de agradecerle a todos ustedes es regalando 100 semitas así que vamos a prepararlas pues miren amigos para el que no conozca la semita este la semita es un pan poblano la verdad no sé si en otros estados de la república lo vendan pero aquí en Puebla es de lo más típico que puedes encontrar ya que te lo venden con carne árabe con carne al pastor te lo venden hasta con chalupas o con chile de nogada así que ahora vamos a preparar estas 100 semitas y obviamente no podía faltar el ingrediente principal la carne al pastor esta carne nosotros la preparamos la verdad lo preparamos con mucho amor con mucho cariño para poder regalarla miren aquí ya tenemos un poquito de limón cortado también tenemos cilantro cebolla unos rabanitos y obviamente no podía faltar la piña yo no voy a agregar picante ya que como lo vamos a regalar no sé si haya gente que no coma picante o puede que le toque a un niño entonces prefiero no agregar picante ahora llegó el momento de preparar las semitas como les comentaba yo no le voy a agregar picante ya que puede que le toque a un niño y pues los niños por lo regular no comen picante entonces nada más le voy a poner la carne y le vamos a poner obviamente un poquito de cilantro la cebolla no podía faltar su piñita unos rabanitos y su limón pues miren así va quedando esto aún me falta pero ya va quedando la cosa la verdad es que no se puede la verdad que es una tarea algo difícil pero la hacemos con bastante cariño obviamente no la estoy haciendo solo la estoy haciendo con la vida de mi mamá y de mi hermana y miren cómo se ve esto estamos pensando en pasar a una tienda ahorrá aquí en méxico la tienda ahorrá es una tienda de conveniencia grande a comprar unas botellas de agua para que les podamos dar una semita y su botella de agua así que vamos a seguir pues ya hemos terminado la verdad es que si fue algo tardadito pero gracias a dios ya terminamos así que ahora vamos a repartirlas gracias por ver el video pues bien amigos hemos llegado al hospital en esta ocasión venimos al hospital del niño poblano así que vamos a repartir esperemos nos alcancen y si llegan a sobrar pues vamos a repartir a otro lado así que vamos un saludo Gracias por ver el video. Pues ya terminamos de repartir en el hospital del niño poblano, la verdad no hubo tanta gente como esperábamos pero ahorita vamos al hospital general. Gracias por ver el video. 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 Gracias.